¿Solito yo? Como Pepito no está en casa, me imaginé que de repente podías tener un poquito de miedito y vine a hacerte compañía. ¿Compañía? No, 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 no se preocupe, yo estoy acostumbrado a dormir solo. Sí, pero últimamente en las noches está haciendo mucho frío. ¿Frío? Yo puedo abrigarte un poquito. No, no, que frío, no. Sí, yo soy bastante calenturiento. Quiero decir que tengo la sangre caliente. No, no, me refiero a que nunca tengo frío. Sí, nunca, sí. Y mire, señora Vanessa, yo agradezco mucho sus buenas intenciones, pero yo puedo dormir solo. No me llames, señora Vanessa. Llámame Vane Asecas. Vane Asecas. Dios. En este momento, sobran las palabras. Señora Vanessa. Ya te dije que no me digas, señora Vanessa. Ven acá. Ven. Pero, ¿qué pasó? Era por el relleno de la casaca. Estás muy flaquito. Tú necesitas a una mujer como yo para que te proteja del frío. Ya le dije que yo soy bien calenturiento. ¡Qué caluroso, caluroso! Miren cómo estoy sudando. Además, me acabo de acordar que yo siempre hago mis ejercicios de noche, así que si me perdona... Tú no vas a ninguna parte. Ven. Señora Vanessa, yo de verdad sufro de las articulaciones y si no hago mis ejercicios... Ay, no te preocupes, muñeco. Podemos hacer ejercicio los dos. Porque aunque no lo creas, cuando yo tenía 25 añitos, o sea, hace un par de añitos nada más, yo era profesora de aeróbicos. Sí, mire. ¡Oh! ¿Y sabes lo que descubrí? ¿Qué? Ay, que no hay cosa más maravillosa que los ejercicios que se hacen de a dos. ¿De a dos? Relájate. Ay, respira profundo. Y cierra esos ojitos tan lindos que tienes. Está bien, me relajo. Respiro profundo. Y cierro mis ojitos. No nos voy a cerrar porque ya me di cuenta que usted es una bandida y no tiene buenas intenciones conmigo. Pero yo soy un señorito decente y no voy a permitir... Ay, yo no entiendo. No entiendo cómo esa mujercita te pudo dejar tan... Señora Vanessa, necesito aire, así que voy a ir a la azotea. ¿Ah, sí? ¿Para qué vas a ir a la azotea? Dime. Dime para qué. ¿Ah? Tú no vas a ir a ningún lado, muñeco... Porque yo tengo un tanque de oxígeno para ti. Y yo voy a hacer que te olvides de esa mujercita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, niño! Seguro. Seguro que doña Nelly ha ido a pedirle ayuda a doña Francesca. Claro, pobre Pepe. ¡Ay! Ese Raúl del Prado nunca me cayó bien. Bien hecho que le metieron un suquín y le voltearon la cara por nariz parada. Por eso quería quedarme, para abogar por Pepe. Es más, yo tengo la virtud de ablandar el corazón de Madame. Pero, ¿cómo podría ayudar doña Francesca, doña Nelly? ¿Cómo? No. No. No puede ser. Estoy viendo visiones. ¿Teresita está chapando a Tito? ¿O Tito a Teresita? No. 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 Es Vanessa. Es mi Vane. Es mi Vane. Es mi Vane. Ay, pero... Ay, pero ¿cómo te atreves a besarme de esa manera? Yo soy una mujer decente. Y no una chica fácil. Me encanta maltratar a los hombres. Si quieres más, búscame. No. No. Me trata como si fuera un objeto sexual. Una cosa. ¿Y uno tiene su dignidad? Ah, no. Pero si esa señora cree que va a venir todas las noches a violar la intimidad y la privacidad de mi habitación, está muy equivocada porque yo no soy ningún objeto sexual de nadie. Toqueteando, chapán. Contigo quería hablar. Atrasador. 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 Atrasador.